Coronilla de Desagravios al Sagrado Corazón de Jesús Sacramentado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abrid, Señor, mis labios, y mi voz pronunciará alabanza. Dios mío, en mi favor benigno atiende. Señor, a mi socorro presto atiende. Gloria sea al Padre, gloria sea al Eterno Hijo, gloria sea al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento Oh dulcísimo corazón de Jesús Sacramentado, traspasados nosotros de pena y dolor, al veros tan injuriado por nuestros pecados y los demás que se cometen en todo el mundo, representados en esas señales de llagas, cruz y espinas, consagramos a vuestro amor y desagravio esta corona de alabanzas. Aceptadlas, Jesús mío, en unión de todas las alabanzas con que os han glorificado y actualmente os glorifican los justos del cielo y tierra. Amén. Primer misterio Oh amabilísimo corazón de Jesús Sacramentado, nos pesa en el alma de veros tan injuriado por nuestros pecados y los demás con que os han ofendido y actualmente os ofenden los pecadores en toda Europa. En reparación de todos ellos, uniendo a nuestros tibios afectos, con los ardentísimos de vuestra Madre María Santísima, os consagramos la primera parte de vuestra corona, con un desagravio y diez alabanzas. Viva Jesús, muera el pecado Sea por siempre alabado el corazón de Jesús Sacramentado Sea por siempre alabado el corazón de Jesús Sacramentado Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado El corazón de Jesús sacramentado Oh corazón de Jesús, haced os rogamos que ninguno viva ni muera en pecado Segundo misterio Oh amabilísimo corazón de Jesús sacramentado Nos pesa en el alma de veros tan injuriado por nuestros pecados Y los demás con que os han ofendido y actualmente os ofenden los pecadores en toda Asia En reparación de todos ellos, uniendo nuestros tibios afectos con los ardentísimos de los nueve coros de los ángeles Os consagramos la segunda parte de vuestra corona con un desagravio y diez alabanzas Viva Jesús, muera el pecado Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado Oh corazón de Jesús, haced os rogamos que ninguno viva ni muera en pecado Tercer misterio Oh amabilísimo corazón de Jesús sacramentado Nos pesa en el alma de veros tan injuriado por nuestros pecados Y los demás con que os han ofendido y actualmente os ofenden los pecadores en toda África En reparación de todos ellos, uniendo nuestros tibios afectos con los ardentísimos de los santos apóstoles y demás mártires del cielo Os consagramos la tercera parte de vuestra corona con un desagravio y diez alabanzas Viva Jesús, muera el pecado Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado el corazón de jesús sacramentado sea por siempre alabado el corazón de jesús sacramentado sea por siempre alabado el corazón de jesús sacramentado sea por siempre alabado el corazón de jesús sacramentado o corazón de jesús haced os rogamos que ninguno viva ni muera en pecado 4. Oh amabilísimo corazón de Jesús sacramentado, nos pesa en el alma de veros tan injuriado por nuestros pecados y los demás con que os han ofendido y actualmente os ofenden los pecadores en toda América y Oceanía. En reparación de todos ellos, uniendo nuestros tibios afectos, con los ardentísimos de los santos, confesores y santas vírgenes, os consagramos la cuarta parte de vuestra corona, con un desagravio y diez alabanzas. Viva Jesús, muera el pecado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Oh corazón de Jesús, haced, os rogamos, que ninguno viva ni muera en pecado. Quinto Misterio Oh amabilísimo corazón de Jesús sacramentado. Nos pesa en el alma de veros tan injuriado por nuestros pecados y los demás con que os han ofendido y actualmente os ofenden los demonios y condenados en el infierno. En reparación de todos ellos, uniendo nuestros tibios afectos, con los ardentísimos de todos vuestros devotos que hay en el cielo y tierra, os consagramos la quinta parte de vuestra corona con un desagravio y diez alabanzas. Viva Jesús, muera el pecado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado.